2 a 0 marcador, se nos está viniendo la noche. El árbitro dice que el partido ha terminado. Señoras y señores, Tigre vuelve a perder en casa. Y eso a la gente le calga muy, pero muy hondo. Perder contra el peor equipo del fútbol mexicano, eso sí que duele. El Chima se tiene que ir porque es un equipo muy grande para el Chima. Ya basta, o sea, ya basta. ¿Qué onda? Yo no puedo creer lo que están haciendo en este equipo. Pero me estresó ver así el equipo, ver a la gente, no se va. ¡Chima Ruiz! ¡Más para afuera, Chima Ruiz! ¡Fuera Chima! ¡Ya no le queremos a los Tigres! ¡Fuera Chima! ¿Cuál de entrenamiento? ¡Fuera Chima! ¿Por qué fuera Chima? A ver. Chima, porque la verdad, ahorita no estamos haciendo nada. Tigres es un sentimiento que no se puede entender allá en la colonia del Valle, Chihuahua. Los que nacen en pañales de cera y que duermen en edredones siempre. ¿Qué van a entender este sentimiento de Tigres? Vamos a disfrutar esto, insisto siempre en esto, al margen del resultado, ahora están sin la madre. Y al margen del resultado, vengamos aquí, y decían que, puta madre, y toda la intimidad, no podía más. Y por otra cosa, el sello no es el paro, creo que en esto no es el sello, no se puede implementar de la noche a la mañana. Esto es paulatinamente, y apelar a, como te dije anteriormente, a la capacidad y al talento que hay en el equipo. Y vamos a buscar llegar lo más lejos, queremos campeonato, pero queremos llegar lo más lejos, y tenemos un campeón. Como para hacerlo, tenemos la calidad, tenemos el número de jugadores, y ahora tener en seis meses, prácticamente, cuatro entrenadores diferentes, no es nada fácil para ellos. Para nadie, ni para ellos, ni para nadie. La media luna por el centro, a Córdoba, abre por izquierda, líderos del área, centro, no es gol. ¡Gol! ¡Semastián Córdoba! ¡Gol! ¡Cinco, cuatro, tres, dos! ¡Gol! 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 ¡Un lado! ¡Elegancia de Francia! ¡Cuántos recoil, de Garра, dispara! ¡Gol! 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 Van al frente, Tigres al frente Filtra para el Stich Centro La deja ahí ¡Gol! ¡El diente! ¡El cuarto gol! ¡Gol! ¡Tigres! Se acabó, señoras y señores ¡Tigres! Está en la final del fútbol mexicano Ha sacado al supermíder Adiós, supermíder Adiós, récord histórico Y Tigres con tres técnicos Con una serie de situaciones increíbles Está en la final del fútbol mexicano ¡Gol! ¡Mi eh, mi eh, mi eh! ¡Qué bien a los demás! ¡Gol! ¡Gol! ¡Y cada día te quiero más! ¡Live! ¡Mi buen amigo!